Sí, pero también que para los pagos por servicios ambientales un tema importante es también de asegurar que se integren mecanismos para que los pagos beneficien de manera equitativa a las personas. O sea, pues hay siempre esa preocupación o peligro de que los pagos cuando por asunciones o normas socioculturales de género que se piensa que el productor o principal tomador de decisión del hogar es nomás un hombre. Y se ve que las mujeres estén marginalizadas de los mecanismos de pagos por servicios ambientales. Entonces, eso es un tema importante que hay que tomar en cuenta también. Que se incluyen las voces de ambos hombres y mujeres cuando se está decidiendo o negociando cómo va a funcionar el pago y también para que ambos hombres y mujeres beneficien de manera equitativa. Gracias, Tatiana. Tatiana, Mariola pregunta a qué cree que se deben estas diferencias en percepciones entre hombres y mujeres. ¿Qué lecciones o consejos para futuras investigaciones podemos obtener de esto? Pues, claro. Sí, muchas gracias, Mariola. Pues, creo que yo soy una proponente de métodos mixtos. Entonces, pues, aquí, pues, para este estudio nos estábamos basando, pues, nomás en métodos cuantitativos, ¿no? Pues, pues, gracias a una actividad del programa de SICAFs, pues, en Tumaladal y Nicaragua, pues, hubo esa gran fuente de información con datos de hombres y mujeres y sus percepciones de los árboles y de las prácticas de SSA. Pero, realmente, sería útil e importante, pues, hacer trabajo cualitativo también para poder entender un poco mejor, sí, como Mariola pregunta, pues, el porqué de estas tendencias. Y eso es lo lindo del estudio, del proyecto que ha hecho Sara Lan. Y, pero, pero sí, realmente hay que conocer bien, pues, los roles que los hombres y las mujeres juegan dentro de sus hogares y en sus comunidades para entender un poco mejor, pues, cómo esos roles de gente podrían incluir en esos resultados de que, por ejemplo, las mujeres solían nombrar árboles frutales bastante para árboles importantes. Podríamos suponer que tiene algo que ver con su rol en, pues, en el hogar, en preparación de la comida, también en el cuidado de los niños y los ancianos, pues, hemos hecho unos, pues, aunque he estado enfocándome más que nada en estos datos que salieron de las encuestas, Sí, sí, hicimos unos grupos focales como iniciales hace unos meses con dos grupos de mujeres y dos grupos de hombres y en algunas comunidades en la zona. Y, pues, ahí empezamos a entender un poco, pues, cómo los roles de gente podrían influir en estas percepciones. Pero, pero sí, ojalá podamos hacer trabajo más a fondo de esta manera para poder entender un poco mejor los resultados. Gracias, Tatiana. Claudia Salazar te pregunta, ¿cuál sería el porqué de la percepción de mayor importancia de árboles maderables en fincas con cultivos de café? Pues, sí, gracias. Se vio que cuando los hombres y mujeres ambos estaban hablando de los usos que asocian con los árboles, se vio que para los árboles maderables se asocia bastante los usos de sombra, reforestación y, pues, uso para materiales de construcción. Entonces, pues, cuando se vio que personas en hogares con cultivos de café, pues, daban más importancia a árboles maderables, pues, podríamos suponer que tiene algo que ver con su uso primario como, bueno, para sombra. Entonces, seguramente eso tiene mucho que ver con ese resultado. Ok, aquí hay un comentario que de pronto es interesante escuchar de las dos presentadoras. No sé de quién viene porque está el número de teléfono y no el nombre de la persona. Quieren comentar sobre la idea de orientar más aún las cosas en un proceso organizativo productivo. ¿Taralan? ¿Quieres tú empezar? No olvides activar tu audio. Ya, ya está. Perdón. Yo pienso que eso, este comentario va a depender de cada contexto, ¿no? Y, pero sí, por mi experiencia, en muchas partes, claro, la parte organizativa es débil, pero en otras partes sí está, ya está más avanzada. Pero no es suficiente, ¿no? Si queremos trabajar en cuestiones de género, hay muchos factores que entran en cuenta y que pueden involucrar la necesidad de generar un proceso de reflexión y de discusión dentro de las comunidades, ¿no? Yo pienso que eso es fundamental, ¿no? Lo más posible tratar de dar las herramientas a los pequeños productores para que ellos mismos puedan generar estos procesos, iniciar esos procesos de cambio que pueden pasar por la organización o que pueden después identificar unas necesidades de apoyo técnico, organizativo, etcétera, dependiendo del contexto, ¿no? Sí, yo agregaría, pues, que sí podría ser un, como un paso, una actividad importante para tratar de seguir eso, de apoyar a las mujeres a formar organizaciones o participar en organizaciones, sobre todo tomando en cuenta uno de los resultados que encontramos hasta ahora en los resultados iniciales de que cuando las mujeres participan en grupos se vio una mayor diversidad de especies de árboles en las fincas. Entonces, con eso en mente, pues, eso sería algo importante para tomar en cuenta para tener intervenciones de agroforestería realmente exitosas. Al mismo tiempo, al desarrollar actividades que promueven organizaciones de mujeres, es importante pensar en, pues, en cómo hacer que sea como participación realmente significativa de las mujeres en organizaciones, porque a menudo puede pasar que, pues, se involucran a mujeres en organizaciones de la comunidad o de manejo forestal y, pues, realmente es una participación bien pasiva y realmente no están como actuando de misma manera como otras personas, como en el grupo también. Entonces, pues, pues, hay que tomar esas consideraciones en cuenta también. Bueno, mientras que... Sí, perdón, sí, solo quiero agregar algo sobre el mismo tema. Yo pienso que también es muy clave involucrar a las mujeres en el diseño de esas acciones, porque muchas de esas acciones de promoción de género vienen de organismos externos y muchas veces de hombres, que no conocen la realidad de las mujeres, entonces, pueden tener muy buenas intenciones, ¿no? Pero, en realidad, las mujeres muchas veces tienen una carga de trabajo que es tan alta, porque, por ejemplo, en nuestro caso hemos hecho, por ejemplo, una parte del estudio ha sido de comparar el tiempo, las horas de trabajo, de tareas de hombres y mujeres durante el día, que ya no hay como tiempo para estar en otras organizaciones, capacitaciones, o entonces que los horarios no calzan y que en realidad va a ser un problema más que una ayuda para las mujeres. Entonces, si realmente uno quiere apoyarlas, primero hay que escucharlas, entender su perspectiva, sus necesidades y diseñar las acciones junto con ellas para ver qué es lo más factible o deseable, ¿no? Entonces, eso sería realmente una recomendación práctica. Y otro aspecto práctico a tomar en cuenta es que muchas veces hay un grupito de mujeres líderes que emergen y que son las que se benefician de todo ese tipo de acciones, cuando la mayoría se queda para atrás, ¿no? Porque, y muchas veces ONGs o organizaciones van a tomar como ejemplo, como buenos ejemplos, esas estrellas que en realidad no son representativas de la mayor parte de las mujeres, que necesitan otro tipo de acompañamiento. Entonces, yo pienso que también hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Cuando hablamos de mujeres, no es un grupo homogéneo de quién estamos hablando y quién, qué tipo de mujer realmente necesita, qué tipo de acciones, ¿no? Gracias. Pues, sí, yo nomás agregaría, pues, a esos comentarios de Sara Alain, de que sí, son muy buenos comentarios y, pues, sí, es importante tomar esas consideraciones en cuenta. Pues, no más agregando que, pues, en el estudio que hicimos nosotros, pues, encontramos que las mujeres que estaban participando en grupos eran como una 40 personas y eso era de como 200 tantos mujeres. Entonces, sí, realmente hay que tomar en cuenta o pensar, pues, quiénes son esas mujeres, porque, como Sara Alain ha estado diciendo, pues, puede ser que, pues, factores como clase económica o educación o etcétera, realmente tienen mucha importancia en, pues, en el porqué, en la razón por la que están pudiendo participar en grupos, como decía Sara Alain. Entonces, sí, pues, sí, estoy de acuerdo y hay que tomar esos puntos en cuenta para realmente desarrollar estrategias que son beneficiosas para la gente y gente reconociendo que, pues, son gente diversa dentro de una comunidad o dentro de una zona. Gracias, Tatiana. Hay una pregunta de Giovanna para Sara, pero vamos primero a tomar el comentario de Claudia que es relacionado a lo que acaban de comentar. Dice así, el cambio climático ha traído consigo o podría traer modificaciones en los roles de género, al menos para casos como estos de agroforestería andina. Andina, perdón. Si es así, podría haberse el cambio climático también como una oportunidad para trabajar la equidad de género y la erradicación del machismo dentro de un marco de adaptación direccionada a utilizar este problema ambiental como una herramienta de solución de nuestros problemas sociales. ¿Quieren comentar? Entonces, bien, hay un aspecto interesante en esta pregunta, es de ver que el cambio climático también puede traer o tener impactos positivos, no siempre negativos. Y eso se ve en la práctica también en, por ejemplo, la posibilidad de cultivar nuevos cultivos que normalmente se cultivan en las zonas más bajas u otros cambios. Respecto a los cambios o el efecto sobre los roles de género, yo pienso que en este momento los cambios que están ocurriendo en los roles de género son más debido a otros tipos de cambios sociales y no tanto al cambio climático. Y más específicamente al proceso de migración hacia la ciudad, que es más que todo hecho por hombres, lo que significa que hay una feminización de la agricultura, que pienso que, no sé si también se observa en Centroamérica, pero que significa que en la práctica mujeres muchas veces, además de sus roles tradicionales, diría, tienen que tomar responsabilidades y tareas que tradicionalmente eran efectuadas por los hombres que ahora son ausentes, ¿no? Y eso yo pienso que es el cambio más fundamental, entonces no tanto por el cambio climático, pero más por el proceso de migración. Ahora, mi estudio no ha sido sobre eso, pero sí es importante analizar y entender esos procesos para ver qué implica eso tanto para hombres y mujeres como para los sistemas productivos y las acciones que queremos o que podemos promocionar, ¿no? Pues sí, yo nomás agregaría, pues, alineado con lo que Saralan estaba diciendo, es que, pues, sí, tal vez esas tendencias de migración masculina a zonas urbanas, pues, ha habido unos estudios interesantes sobre los efectos de ese tipo de migración, y tal vez eso es algo que hay que tomar en cuenta, mientras que estamos todavía analizando los resultados y esos impactos de cambio climático diferenciados para hombres y mujeres. Pero sí, como Saralan estaba diciendo, pues, hay argumentos de que, pues, con la migración masculina, que las mujeres pueden tomar roles más importantes o más, o sea, estar participando más en la toma de decisión en actividades agrícolas, pues, en la finca, con la ausencia del hombre tomador de decisión. Entonces, eso hay que ver, hay que estudiarlo bien, pues, porque al mismo tiempo, y como Saralan estaba indicándonos antes también, pues, también eso puede causar un aumento de trabajo y carga de labor para la mujer también, entonces, pues, y eso sería, pues, como un efecto negativo, ¿no? Entonces, sí, entonces, son temas que, sí, que hay que tomar en cuenta y, pues, estudiar bien para entender bien los efectos de esas tendencias sociales que están pasando actualmente. Sara, hay una pregunta muy concreta de Giovanna. En la investigación que realizaste, ¿se identificaron especies forestales y qué información cuentas de asociaciones entre especies? No olvides activar tu audio. Ah, aquí está, perdón. Un aspecto que no detallé en la presentación ha sido el estudio a profundidad sobre los conocimientos agroecológicos, donde tenemos información cualitativa sobre estos conocimientos, sobre las funciones ecológicas, ¿no?, de especies, pero también justamente la relación que pueden tener o con cultivos o, en algunos casos, con otras especies, pero eso no ha sido el enfoque principal del estudio, pero sí hay un poco de esa información, hay algunas informaciones cualitativas sobre esos conocimientos, ¿no?, en esa base de datos sobre conocimientos locales. Bueno, gracias, nos acercamos al final del, de este encuentro virtual. Tatiana, ¿quieres decir unas últimas palabras antes que cerramos? También, por favor, informar a los participantes cómo pueden, qué información será distribuida después del webinar. Ah, sí, sí, claro. Pues sí, para, quisiéramos agradecer de nuevo a todos los participantes que se conectaron hoy y, pues sí, lo levantamos y no hemos podido contestar a todas sus preguntas, pero los vamos a estar mirando y tomándolos en cuenta. Y, ojalá podamos estar en contacto con ustedes para, para, para compartir más información si lo necesitan. Pues, vamos a estar subiendo a la página del evento, a las presentaciones de PowerPoint y también otros documentos y productos de conocimiento que han salido de las investigaciones presentadas hoy durante el evento. Y, 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 y también, ah, esperamos subir la grabación del evento a la página web también. Y, 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 Sara, pues, también quisiera darle, darte la palabra. No sé si, ah, tienes alguna, algunos comentarios finales o, 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 ah, para la audiencia o algo. Bien, gracias por estar con nosotros durante esa hora y media y, como dijo Tatiana, entonces hemos compartido, estoy compartiendo algunos informes detallados y documentos en la página del evento. Especialmente hay un policy brief, entonces un pequeño informe de cuatro páginas que puede ser bastante útil porque es un resumen justamente de esos principales hallazgos y principales mensajes, ¿no? Para la aplicación que podrán encontrar en la, en la página web. Y con eso, bien, gracias por estar con nosotros. Y muchas gracias a Simón también por el, por la buena facilitación. No, con mucho gusto, fue un placer y fue un placer ver participantes de Perú, Chile, Bolivia, Centroamérica. Y, ah, y, ah, voy a, ah, copiar las preguntas y los comentarios, los comparto con los panelistas y espero, entonces, que haya posibilidad de una, de una interacción post-evento. Muchísimos saludos y hasta una próxima oportunidad. Saludos desde Colombia. Gracias. 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 Gracias.